Estamos aquí en el departamento de Las Heras, en el barrio Tamarindo, junto al intendente y a los vecinos del barrio en un acto muy emotivo, algo que hacen en conjunto los vecinos con el municipio que quiero que Daniel les cuente. Bueno, mirá, acá estamos muy contentos por estar reunidos con todos los vecinos. Primero, porque este es el esfuerzo de ellos, es un esfuerzo que pudieron recuperar una unión vicinal a través de los cuales lo pudieron transformar en un centro médico. Pero sin la ayuda de la provincia y la ayuda del municipio, esto no podía ser realidad. Así que esto fue mancomunado y ojalá que lo podamos transportar y transpolar a todos los 300 barrios que tenemos en el departamento de Las Heras. ¿Qué es lo que no podríamos nosotros hacer si tenemos gente como esta? Así que gracias, gracias, Rodi, te juro. El hecho de haber venido y bueno, Rodi también nos ha donado, así que ya también él está colaborando para este centro de salud.